¡Por qué no es amor! 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 ¡Por qué no te voy a besar! ¡Dale! Hoy tú te vienes conmigo Quizá mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada Quizá lo no esté en tu mirada Tú ya no buscas más excusas Si ese huevo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quede confusa Ahora hay otro en tu vida Que cura tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y a olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cura tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y a olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor No deja que te estiramos de un bar Si tú te pasas me sacaste ya Yo no quiero volver a encontrar Porque el amor La noche se muere en el bar No sé pues no me sacaste ya A mi corazón voy a besar Si eso no me sacaste ya Si eso no me sacaste ya Por aquí todos los días Corazos de noche No vemos de días Que te salga el sol ¿Quién lo diría? Que te quedas de mi querida Que te quedas de mi querida Pero mía ¿Qué disfrutaría? No me llamo de silla, no creas que no vi No me llamo de silla, pero estoy muy visible No me llamo de silla, Tori Porque el amor, no hay que ir a ser ya Se ha sacado en una montella No te voy a dejar un bar Porque el amor, esta noche se muere en el bar No sepa con esa montella No creo que no me voy a besar No me llamo de silla No me llamo de silla Dice No me llamo de silla ¿Cómo?